¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Y así continúa esta introducción maravillosa a esta carta que envía Pablo. Queridos amigos, lo importante es mirar un poco las acciones que Dios realiza por medio de la fuerza de su Espíritu. Este es el plan de salvación. Aquí tenemos el resumen del plan de salvación. Es una relectura, como decimos nosotros, del Antiguo Testamento. Y ahora nosotros, Nos ha predestinado, nos ha bendecido, nos ha elegido, nos ha destinado, nos ha concedido. Ahora la pregunta nuestra es justamente si nosotros cumplimos y si hacemos la voluntad del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.